Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Bueno, estamos en un país polarizado en todo sentido y en vez de encontrar uno en las instituciones y en las decisiones, oasis y si no oasis, por lo menos un atisbo de transparencia que dé ilusión de cara al futuro hay que seguir conviviendo con el estiércol como que no es suficiente lo de los videos asquerosos sin explicación por parte de los autodenominados Mesías como que no es suficiente el estar golpeados por los impuestos desmedidos por la caotización del país desde una politización absurda que solamente busca lo que hay dentro de la nevera llevarse lo que hay dentro de la nevera ya como que la corrupción hace parte de nuestro modus vivendi mejor dicho todo lo que ha pasado no es suficiente seguimos en medio de los atropellos y lo que es más grave que las instituciones como el Congreso de la República que tendría que estar dedicado a paliar todos los problemas que tiene el Estado y el Gobierno que son dos cosas distintas se dedica al populismo y a cosas marginales que seguramente distraerán a los borregos de turno pero que nos ponen a quienes no lo somos en actitud de alerta el populismo es muy malo sea de derecha o sea de izquierda porque los populistas lo son así tengan el disfraz de izquierdistas o el disfraz de derechistas populismo es populismo la medida que ya habíamos advertido aquí que ayer afloró en las dichosas nuevas normas del espectro de las comunicaciones artículo 48 no es otra cosa sino un acto populista tratando de distraer la atención y de darle una mini zanahoria a quien necesita mucho más que es la solución sino a todos los problemas eso es imposible por lo menos a que no existan más pero están dedicados lamentablemente en nuestras instituciones a ser tontería y media estupidez y media artículo 48 declárese de interés público un partido del fútbol colombiano de la primera A en cada jornada del torneo del fútbol profesional colombiano a cargo de la división mayor del fútbol colombiano que deberá ser transmitido en directo en la televisión abierta radiodifundida de cubrimiento nacional para la realización de la transmisión los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida negociarán con los titulares de los derechos respetando los principios de publicidad y libre concurrencia las condiciones de la oferta y el pago de una contraprestación económica si no hay operador de televisión abierta radiodifundida interesado o no hay acuerdo en la negociación con los titulares de los derechos la comisión de regulación de comunicaciones reglamentará las condiciones económicas para garantizar la transmisión del encuentro declarado de interés público a través del operador público nacional pan y circo jodido sin educación con impuestos por las nubes con un montón de víboras al acecho para consumir el país como consumieron a Bolivia y a Venezuela por ejemplo y nuestras autoridades que tendrían que estar velando por los intereses de la gente salen con un mamotreto de este tipo pues sí seguramente habrá quien se ponga muy feliz porque va a haber un partido cada ocho días tisgra gratis populismo nos van a dar un partidito pero nos sacan el sueldo a través de impuestos y los otros no nos dejan salir a la calle a trabajar porque bloquean las calles porque hacen marchas contra la corrupción que ellos mismos no tienen cómo demostrar de lo que están acusados una sinvergüenzada esta es una alcaldada primero segundo declarar de interés público nacional un partido del campeonato o sea que es de mucho interés público nacional el juego América Cali Nacional Medellín o Millonario Santa Fe para referirme a los llamados clásicos del fútbol colombiano hemos dicho Millonario Santa Fe en la Guajira es la locura Nacional Medellín en Casanare ni hablar en los llanos orientales lo máximo si a mí me dijeran que van a declarar interés nacional los partidos de la selección Colombia hasta lo entendería porque la selección es de todo el país pero unas marcas privadas unos equipos que representan una mínima porción de la población de una ciudad o digamos toda la población de una ciudad si usted quiere pero no la de las ciudades vecinas o rivales deportivamente hablando podrían o pueden ser considerados de interés nacional esto solamente lo hace la ignorancia de la gente esto solamente lo puede escribir aquel que no entienda de qué se trata independiente de que es una especie de expropiación y todos creíamos que la expropiación iba a llegar cuando llegaran gobiernos parecidos al de Venezuela y al de Bolivia pero no estamos encontrando que la expropiación comillas también aparece aquí disfrazada pues bien que le paguen mire aquí hay un detrimento de la di mayor y hay un detrimento de quien acaba de pagar una sufra una cifra astronómica ochocientos millones de dólares por diez años que no son subvencionados por este gobierno pagaron por un canal premium y el canal premium va a tener los partidos más importantes y de ahí le van a sacar de eso que acaba de pagar y comprar y que la di mayor seguirá recibiendo réditos de los abonados o sea que por eso no solamente el medio sino los equipos de fútbol y la di mayor se van a afectar ahora estos señores estos tipos que legislan toman la decisión de meterle la mano al bolsillo a la di mayor y también a quien acaba de poner un dinero no se respeta la propiedad privada no se respeta la inversión de la gente esta opinión me compromete a mí únicamente qué pena ¿no? sí habrá quienes digan uy maravilloso sí pero te están sacando cada cada mes de tu sueldo lo poco que ganas eso es trascendental eso es de interés nacional y la corrupción es de interés nacional y los videos sin explicación decente son de interés nacional y el caso de Odebrecht es de interés nacional no un partido de fútbol del campeonato profesional de pronto es más de interés nacional la selección ¿por qué no se meten con la selección entonces? ¿por qué con la di mayor y no con la federación? hay muchas preguntas pero ellos creen que van a tranquilizar al país ofreciéndole un partido de interés nacional patriota chico de interés nacional nacional millonarios para ponerlo de más élite de interés nacional joder muy preocupados deben estar en Florencia por ese partido y mucho empasto y de pronto en Manizales la gente no duerme para ver millonarios nacional de interés nacional alcaldada populismo de una mano de sinvergüenzas que nos desangran desde hace muchísimo tiempo ahora voy a lo mío claro que eso también es mío porque yo hago parte de este país y si los demás se quedan callados pues yo quiero ser más bien amo de mis palabras como también puedo ser amo de mi silencio José Mourinho esto va para los para los de Junior que todavía se se tiran de los cabellos por los lanzamientos desde el punto penal que para mí es un tema no de capacidad es un tema mental es una tara de una racha que el Junior ha venido ahora que uno falle el lanzamiento por ejemplo Colombia e Inglaterra jugamos un partido paupérrimo mal planteado muertos del miedo solamente el primer tiempo suplementario lo jugamos bien el resto escondidos arratonados cuando teníamos jugadores para jugarle Inglaterra mano a mano y para ganarle bueno ya se pagó el precio por eso pero bueno ahí va uno a una serie de penales y la pierde y dice pues pero no merecía más pero el caso del Junior es distinto Junior fue lejos más que el rival lejos lejos le dio un repaso en los dos partidos pero falló desde los 11 metros entonces ahí ya se habla de capacidad no eso no es capacidad ese es un problema porque si ustedes suman todo lo que ha perdido Junior es una racha José Mourinho en una entrevista concedida a Yahoo dijo lo siguiente soy un especialista en perder tandas de penaltis he perdido dos semifinales de la liga de campeones en los penaltis he perdido dos supercopas de Europa en los penaltis solo gané una vez una tanda de penaltis he hecho todo lo posible para tratar de ganarlas y mi conclusión es que no importa lo que hagas los he entrenado durante tres meses antes casi todos los días he recopilado datos los que son más efectivos esto y esto y lo otro cuál es el lado favorito tienes que lanzar este lado porque tu porcentaje es mucho más alto que en el otro he analizado a los oponentes la forma en que tiran los penaltis acumulando datos durante años para decirle al portero dónde tirarse porque ese es el lado donde suelen lanzar los rivales hicimos todo lo contrario hicimos todo lo contrario pero es que es no los entrenes relájate ve al punto de penalti y hazlo lo mejor que puedas probamos los dos extremos y todo lo que se encuentra en el medio con el Madrid perdí en los penaltis en semis de champions primer penalti Cristiano lo falla segundo penalti Kaká lo falla tercer penalti Sergio Ramos lo falla con el Chelsea perdí frente al Liverpool en semis de champions tres meses estuvimos entrenándolos tres meses practicando me lo veía venir el mejor jugador números increíbles era Jeremy pero no jugaba normalmente estaba en el banquillo lo saqué cinco minutos antes de los penaltis porque iba a marcar seguro lo falló la única vez que los he ganado fue en la supercopa italiana frente a la Roma y la Roma falló un penalti ¿saben quién lo falló? Totti que habrá metido 500 penaltis en su carrera así que nada que hacer no tiene nada que ver con la preparación eso creo esto lo dijo José Mourinho ¿sí? José Mourinho para que no vayan a devastar a jugadores como Teófilo Gutiérrez como Jarlan Barrera como Pérez y como todos los que han fallado sucede pasa es un tema mental es un tema mental por mucho que lo entrenes hay momentos en los que no entra y aparecen los fantasmas y se nubla la gente pero lo que sí deja huella es el fútbol hermano yo me acuerdo de esa Copa América de Argentina Colombia estaba para campeón y llegó el partido frente a Perú creo que fue contra Perú y Falcao falló Falcao falló sí creo que fue contra Perú si Guillo se acuerda de una cosa distinta me la aclara pero fue contra Perú y falló Falcao Falcao y en tiempo extra dos goles de Perú y en tiempo extra dos goles de Perú y Falcao perdió esa pena más entonces muchachos no los acribillen han jugado muy bien y nos han regresado por lo menos a mí me regresaron la fe a mí me la regresaron y por último hay cosas maldichas y también las hay malentendidas solemos decir que el fútbol colombiano es malo para hacer referencia al bajo nivel de nuestro campeonato y eso la verdad está mal dicho una cosa es el torneo generalmente bajo de nivel por culpa de contrataciones mediocres y que los técnicos sobre todo extranjeros que tienden a hacer olvidar la sensibilidad de nuestros jugadores poniendo a sus equipos a jugar a lo que no sentimos pelotazo rechazo juego físico y demás eso es campeonato malo eso no es fútbol colombiano malo entonces por un lado está el torneo y por el otro el jugador colombiano bueno por naturaleza producto en general de los genes de la generación espontánea y no propiamente de la formación la que casi no existe entonces lo justo y bien dicho sería fútbol colombiano jugadores y técnicos porque hay técnicos muy buenos por un lado y por el otro el torneo bajo en calorías bueno nosotros tenemos técnicos como Osorio como Rueda como Reyes como Gamero como Boder como Flavio como Gómez jugadores como bueno ya ustedes los conocen James Ospina Quintero Santos Borré Falcao Mina Borja ese entonces hay que decirlo bien el fútbol colombiano es muy bueno el torneo y la mayoría de los equipos que lo juegan no punto cada cosa tiene su nombre propio lo que pasa es que solemos decirlo mal decimos el fútbol colombiano es malo no el campeonato colombiano tiene cosas buenas pocas muy buenas alguna regulares muchas y malas hay que corregirlas muchas entonces el campeonato colombiano puede que sea bajo en muchas cosas pero el fútbol colombiano no el fútbol colombiano que representa nuestros técnicos y nuestros jugadores es otra cosa entonces vamos a decirlo bien me comprometo por lo menos en lo que a mí atañe a decirlo correctamente campeonato discreto y fútbol colombiano muy bueno porque el fútbol colombiano está representado es por los jugadores y por los técnicos nacidos aquí que nos hacen quedar cada vez cada vez que juegan muy bien en cualquier lugar del mundo planeta fútbol presentó a carlos antonio vélez en palabras mayores 23 20 20 20 21 23 23 26